Andando de arriba a abajo, fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra, los que alegraban mi vida Quiero volar un avión, era el sueño que traía Comandados, porque aquí andamos al chingazo, al 100 Y pasadito Aquí venimos llegando a la pista de Tamazula, Durango, México Vamos a hacer el video de las gorras, porque mucha gente está pidiendo gorras, cachuchas Ahorita les voy a decir cómo va a estar el show Como siempre, como maña Voy a mandarle un bonito saludo a toda la plebada, a todo el equipo de El Piloto Y su estilo, suscríbanse y al canal, compartan los videos Dejen sus buenos comentarios Ahorita les voy a mostrar las pinches cachuchas perronas Que vamos a vender De hecho ya tenemos, ya tenemos, ya tengo tiempecillo vendiendo Pero no había publicado mucho Porque me la paso a veces ocupado y no puedo andar dejando cachucha paquetería Y bla bla bla, pero Pero bueno, no estoy opinando Ya me falta una pinche trasquilada A la clina Entonces Le decía ya tengo tiempo Ya voy a mandar para Estados Unidos Para Guadalajara Para varias partes Aquí les traigo atrás Vamos a atacar unas cachuchas Que acabo de mandar A hacer Están perronas ¿A dónde vamos a mandar cachuchas? A donde la gente las pida Las cachuchas Es un precio Y Y el envío es muy punto y aparte, ¿no? Para que sepan cómo está El pedo Me gustaría regalarles, pero Estoy ahorrando porque voy a comprar un avión Así es que Vendiendo cachuchas Algún día voy a sacar para comprar un avión Chingue su madre Y Y pues sí Así como le iba diciendo Voy a cooperar yo con andarle llevando las cachuchas a la paquetería Mandándoselas Y bla 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 Entonces Entonces Ahorita aquí le estoy Sacando Ahorita las voy a mostrar Más que las voy a ordenar De lo primero Les voy a poner De cuenta que les voy a poner Número a las cachuchas Para que no batallen Que digan Yo quiero la 1 Yo quiero la 2 Yo quiero la 3 Y ¿Cuál va a ser el precio de las gorras? Esta es una verde Pero esta ya está vieja Pero bueno La vamos a poner aquí como muestra ¿Cuál va a ser el precio de las gorras? Ahí les van Ahí les van Miren La cachucha número 1 Va a ser como esta Voy a voltear la cámara Esta va a ser la cachucha número 1 Es una cachucha medio plana Trae la pinche De esta de La águila ahí Devorando una serpiente Vamos a quitar los papeles Para que se mire bien Es una cachucha Pues A mí me dijeron que era buena Nadie va a decir Que vende cosas malas Pero la neta Si es la que está más perra Esta chila Trae ese papelito adentro Pues si quieren saber Que trae por dentro Y este es el logo El primero del piloto Y su estilo Forma bien machina Como tenga la pinche cabeza Chinga tu madre Me revolcó Y aquí por este lado Tiene El mapa de Durango Porque yo soy de Durango Del estado de Durango No soy de Sinaloa Bueno entonces Esta cachucha Vale 500 pesos Va a valer 500 pesos Más aparte El envío Y esta la vamos a ir poniendo Hacia allá Luego Este es el segundo logo Es la cachucha igual Es la cachucha igual Solo que ese otro logo Piloto de su estilo Un acordeón Un pinche cuerno de chivo Y igual Acá tiene El logo Del estado de Durango Por abajo es igual Tiene ese mismo papelito Y vale igual La cachucha 500 pesos La neta Yo no le estoy ganando Nada A las cachuchas Nomás Lo único Que estoy cooperando Con la causa Es para enviarla La cachucha La cachucha me sale Como 450 mil Y ya bordada Y todo Es una cachucha Supuestamente De la más buena Una que hay Esa es la número 2 Y esta va a ser La número 3 Yo creo que esta es la más chila Mira Vamos a dejar esta madre La gorra Esta Que significa Había cerveza Y perico También chivo Está temado Nomás que ese pinche de chivo Parece un martillo El hijo de puta madre Pero bueno Es lo verga El que la entienda Esta es la mera chila Esta trae Otra chingada Aquí de puro pinche dinero Aquí por abajo Pero bueno Haz de cuenta Que el que la quiera Ya voy a mandar a hacer De varias Empezando el negocio Vamos a hacer de varias Esta cachucha Igual que aquella Nomás porque es diferente Esto Pero si quieren Aquel logo En esta cachucha Que traiga el signo De dinero De peso Si quieren Esta cachucha Que traiga el signo De pesos En aquellos logos Las bordamos No pasa nada Y También trae El mismo papelito Y la verga Bueno También trae Aquí el Estado de Durango Esto es lo que va a identificar El piloto De su estilo Chingas Somare También esta chila Había cerveza Y perico También chivo Está temado Esta es la mera mera Y también igual Vale 500 pesos Valen 500 Que le guste De otro Esta me la traje Esta es la que uso yo Pero hay muchos Que no les gustan Las cachuchas planas Que les gusta Esta aumentada Flexi Delta Estaba chueco Porque me sentí Arriba de ella ahorita Obviamente Esta no la voy a vender Esta es mía Pero Quien quiera Cachucha de esta Flexi Delta Con el logotipo S Con el logotipo S Con el logotipo S Las voy a bordar aquí De este color Hay De este verde Hay uno gris Uno Hay gris Hay de este ¿Cuál es el otro Finche color? Azul Y negros Tintos Ya cada quien Pide El color Que quieren Esta es igual De 500 pesos Aparte El envío Ya si quieren Más baratona Vamos a meter esta Viene siendo un poco Plana también Esta vale 300 pesos Es igual Va a haber De 500 Y Estas son De 300 pesos Viene siendo Como esa O igual Viene siendo Como esta Igual Como esta Bueno Ya más o menos Saben como está el pedo Esta Esas son Las de 300 Y Las otras Son de 500 Esto Lo voy a poner Para acá Porque es Lo que yo uso Lo traje Nomás para que La vieran Porque de esas No tengo Nuevas Ahorita Ocupo Mandarlas Mandarlas A hacer Y lo vamos A acomodar Así es Que ya les dije A donde quieran Ya mandé Cachillo Para Estados Unidos Para varias partes He mandado Y ese es El precio De 500 Y 400 pesos Están más caras Estas que les mostré Ahorita Estas así normal Valen 500 pesos 600 Hasta 700 Te las dan Te las dejan caer Si te ves Bueno Entonces Quien quiera Gorras Ahí les va El número Solamente Para Gorras Quien me hable Que hay Que estás haciendo Que este Que el otro Si a mi me gusta Que me saluda la gente Pero que dice A mi me gusta Los saludos así Qué dice piloto Cómo estás Aquí saludándolo Desde acá Cuídese Mucho Dios lo bendiga Ahí estamos pendientes Así Pero cada ratito Oye Y qué estás haciendo Oye No fuiste a volar Pues no me enfadan No me enfadan Yo no soy culero Pero pues la neta Si ando ocupado Y ¿Sabes quién es? No Pues fulán Hijo de su chingada No Pues quién sabe De dónde Entonces No es que sea mamón Y que me esté haciendo mamón Siempre lo he dicho Pues no tengo tiempo De Sí aquí voy Mira ahorita te hablo Sí mira aquí Te voy mandando una foto Sí Pues no la chinges Porque tú no tienes Cuedes que hacer Hay que trabajar Hay que corretear La chuleta Como decía Mi papá Como dice Mando un saludo Al viejo Entonces El número Ahora sí No se le va a olvidar A mi compa Temos ponerlo Aquí O si no lo vamos a poner En un comentario destacado Van a preguntar Los envíos En cuanto salen Yo mando las cosas Por DHL Porque es una oficina Que me queda cerca Ahí de la casa O si alguien tiene contacto De cómo mandarlos Por otra cosa más barata Y quiera gorra Pues nomás háblenme Déjenme la gorra En tanto Antes de mandar gorra Ocupo el depósito Les voy a pasar Un número de cuentas Para que depositen Y Así se va a hacer la machaca Yo sé que las gorras Van a empezar A A piratearlas Y pues qué bueno Pero Pero no va a ser La misma Que las mande yo Y quien quiera Que las mande Ortografiadas Va a comprar Un piqui plumón A ver qué color Que se le note A la gorra negra Y va a ser De más modelo De cachucha Pero la neta Es una chinga Porque ni modo De dedicarme A vender cachuchas Y dejarla piloteada Y dejarla musiqueada Pues vale verga Tanto que batallé Tanto que sufrí Entonces Pues no puede pariente No se puede Pero sí Cuando me piden una gorra Pues si ando a veces Para el rancho Ando para una parte Espérenme Un día Dos días Tres días Y Las voy a mandar A donde ustedes quieran Las paqueterías Aquí de Sonora Culiacán Acá de Chihuahua Todo eso Creo que Está saliendo ahorita Como en 400 De 400 a 500 pesos Ya para Estados Unidos Ya sale más caro Mandé una Hace el otro día Me salió En 1180 y pico Como dijo un amigo 1180 y tantos pesos Salió Entonces Quien quiera Cachuchas Aquí vamos a poner El número Al final Solo para Venta De cachuchas Y quien no las quiera Pues 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 no las queremos Aquí viene llegando El Capitán Toro Mira Capitán Toro Le mando un piche Saludo Bien Perrona El Capitán Toro Y el Capitán Teja Aquí estamos Al chingazo En Tamazula A todos los pilotos A toda la piloteada De Tamazula Entonces Así quedó el show Quien quiera gorra Pues aquí le vamos a dejar El número Al final del video Saluditos para todos Dios me los bendiga El piloto Y su estilo Saludos para todos Anemo